¿Qué es la Asamblea Nacional? 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 ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso significa que la capacidad que tiene el pueblo constructor en un momento creo que llegó a ser hasta el 50% el mismo pueblo sin empresas privadas, es decir, consejos comunales, comunas, ABB, campamentos de pioneros, entre otros, que lograron o logramos construir una gran cantidad de viviendas. Entonces creemos que ante una situación de bloqueo, una ley de producción autogestionaria de hábito y vivienda popular, bueno, puede lograr ante la actual coyuntura, bueno, revitalizar la gran misión vivienda Venezuela. Nosotros creemos que tenemos que seguir fortaleciendo la lucha por el derecho a la vivienda y principalmente lo que nosotros hemos llamado la revolución urbana. Creemos, para finalizar esta pregunta o esta idea, que nosotros tenemos que potenciar la capacidad del pueblo. Y la forma de potenciarla es que desde el poder popular, desde los movimientos sociales, también tengamos acceso a los medios de producción. Tengamos acceso a los medios de producción para poder construir nuestra vivienda y tengamos acceso a la tierra, a la tierra que es del pueblo y que nosotros y nosotras tenemos que garantizar su función social. El tema de si los movimientos sociales tenemos o no tenemos que disputar espacios en el Estado, bueno, creo que ha sido uno de los grandes debates de la historia y de la izquierda y, bueno, en distintas etapas donde se han dado las grandes revoluciones. Yo creo que el comandante Chávez allí, bueno, es un gran ejemplo de ello, ¿no? Y el comandante Chávez, bueno, planteó que nosotros tenemos que hacer revolución entendiendo que todavía tenemos un Estado urgués, pero que nosotros tenemos que disputar poder. Y yo creo que los movimientos sociales sí tenemos que disputar poder, pero no para burocratizarnos, no para alejarnos de nuestras bases, sino para dar otra centralidad al poder y transformar ese poder. O sea, nosotros creemos que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que seguir luchando en las calles, no en un espacio cerrado, ¿no? Y tenemos que seguir luchando como igual. Y creo también que la única forma de que uno no se burocratice y no se centre o no se quede atrapado en las mieles del poder es que uno le siga respondiendo a su movimiento social.